...y las jornadas que creo que son importantísimas para el desarrollo de todo lo que es la atención sanitaria, los trastornos del espectro autista. Yo os diría que no compréis el libro para nada porque es un rollazo, ya no tiene poco que ver con lo que estamos hoy aquí hablando. Pero sobre todo porque es bastante tostado. Espero que la charla sea interesante. El planteamiento de esta ponencia tiene que ver con la incorporación de los servicios sanitarios al diagnóstico del autismo, que parece algo obvio pero que no es una realidad ni ha sido una realidad durante las últimas décadas, al menos en nuestro país, por distintas razones. Entonces, es como una especie de introducción a por qué es necesario que haya un diagnóstico, dice médico, pero en realidad sería poner énfasis en el diagnóstico médico, porque ya otros compañeros han hablado del diagnóstico globalmente de autismo y no se trata de que no repitamos. Sabemos que el autismo tiene múltiples caras, yo creo que es la forma de empezar de muchas presentaciones sobre el autismo, porque la variabilidad clínica, la heterogeneidad de los cuadros que nos encontramos es enorme. Y eso hace especialmente complicado el diagnóstico en general y el diagnóstico etiológico, que sea el diagnóstico orgánico en particular. No quiero crear falsas esperanzas, el diagnóstico etiológico o orgánico todavía está muy lejos de los ideales que deberíamos querer alcanzar, porque en muy pocos casos conseguimos tener un diagnóstico certero. El contexto donde esto sucede, que hayamos tardado tanto en incorporar de una forma sistemática, que creo que es la realidad que vamos viendo hoy en día y que vamos a ver en el futuro, un diagnóstico médico a todo el diagnóstico del autismo, en parte tiene que ver con la consideración y con el estatus que se le ha dado al problema del autismo. Se ha hecho mucho énfasis y mucho más desarrollo en lo social y en lo educativo, porque de alguna manera desde el ámbito de la discapacidad o del problema del autismo se ha considerado una discapacidad o cada vez más un trastorno con discapacidad asociada con mucha frecuencia. Entonces eso de alguna manera y de forma poco deseable ha hecho eso y la escotomización, un poco la separación de las distintas instituciones sanitarias, educativas, sociales, ha hecho que de alguna manera las instituciones sanitarias hayan estado alejadas del problema del autismo. Yo creo que es un asunto pendiente que la federación tiene clarísimo que hay que abordar y por ello lleva tres años haciendo estas jornadas y creo que tienen muchísima importancia. No me voy a meter en el debate de si es un trastorno, es una enfermedad, es una discapacidad o qué es, porque creo que eso es muy interesante, corresponde a otro ámbito y que lo que no debemos hacer es que ese debate haga que las personas con autismo no tengan los servicios y la atención que necesitan. Solo hay dos diapositivas como esta, que son un poquito complicadas, pero simplemente lo que quiero reflejar es que lo que hoy llamamos autismo es un conjunto de comportamientos, es decir, de maneras de funcionar observables, desde fuera para los evaluadores, pero en realidad es un cajón desastre en cuanto a lo que subyace como patología biológica. Cada vez está más claro que el autismo tiene un origen multicausal, que hay un trastorno orgánico o que hay unas diferencias orgánicas que subyacen a lo que es el comportamiento autista, que parten de un gen o varios genes o una situación ambiental tóxica la mayor parte de las veces durante el embarazo, la mayor parte de las veces durante la primera mitad del embarazo, que van generando unos problemas en cascada, porque cualquier problema genético lo que hace es producir unas proteínas que no funcionan del todo bien, y entonces a nivel celular, y después a nivel molecular, y después los sistemas que van madurando, y van cerebral, una especie de cascada de problemas que al final dan lugar al comportamiento autista. Donde tenemos más consenso para diagnosticar, esta persona funciona de forma autista o no, es decir, tiene un problema en la interacción social recíproca o no lo tiene, y si ese es su problema nuclear y prioritario, entonces lo llamamos autismo. Pero por detrás hay una caja negra de mal funcionamiento orgánico, distinto según las personas, pero que es absolutamente esencial estudiar y entender para ir avanzando y progresando en los tratamientos, en la comprensión y en la ayuda de las personas con autismo. Y esta sería la otra, esto simplemente quiere representar una visión holística del autismo, donde una cosa es el diagnóstico, que son los síntomas visibles, y otra cosa es el origen que estaría ahí arriba, y todos los mecanismos, unos más estructurales, otros más funcionales, es decir, unos más estáticos, otros más dinámicos, dependiendo también de los casos que están detrás. Y que es la tarea de los médicos, como si dijéramos, intentar escurriñar. Al final, el autismo, que es un síndrome con múltiples causas, como estamos diciendo, lo definimos por sus síntomas, esas definiciones van cambiando, hoy por hoy hablamos de tres tipos de síntomas que habéis hablado a lo largo de la mañana y que todos conocéis, porque todos trabajáis en el ámbito del autismo, y dentro de uno o dos años, pues hablaremos, cambiaremos un poquito los criterios diagnósticos, parece ser que lo que el BSM5 va a plantear son dos criterios fundamentales, en lugar de los tres que hay ahora, y que básicamente vamos a hablar de trastorno del espectro autista siempre que haya un problema de comunicación e interacción social y unos comportamientos, intereses o sensaciones características del autismo. No voy a detallar esto, pero de alguna manera esto es lo moderno en cuanto al diagnóstico. Vamos a hablar de problemas de comunicación que van a tener que ser claros, tanto la comunicación no verbal como la interacción social, y vamos a tener que encontrar comportamientos, intereses o experiencias sensoriales típicas para poder hablar de trastorno del espectro autista. Unas viñetas representativas de cada uno de los síntomas para seguir, simplemente con el objetivo de seguir escuchando la charla un poco desde dentro, de lo que sería un funcionamiento mental autista, o una… bueno, pues un… no sé… un poco de ejemplo… no sé… oiga… ¿oiga? Yo no he pagado… Yo no he pagado… Yo no he pagado… Es que lo que voy a… pero bueno, creo que no era la pareja… igual era ese… vale… Entonces, os decía, un ejemplo nada más de cómo sería el fenómeno autista por dentro, que aunque probablemente corresponde a personas que no son las mayoritarias dentro del mundo del autismo, porque corresponde al insight que puede hacer una persona de alto funcionamiento, sí que nos dan una imagen clara o nos aproximan a cómo pueden ser las experiencias de estas personas, con más o menos elaboración según el nivel de capacidad, ¿no? Pues en cuanto a la relación social, son personas que viven que no la entienden, que no la entienden, que no les entienden, a veces que no la aprecian, que no les interesa… Bueno, de alguna manera, que les falta ese comportamiento, esa inclinación y capacidad para entender las claves sociales que son tan característicamente humanas, ¿no? Bueno, pues este tipo de sensación, ¿no?, que puede una persona a lo largo de los años, cuando ya es adulta y tiene cierta capacidad de introspección, ve en comprensión absoluta respecto al exterior. En cuanto a la comunicación verbal y no verbal, a modo de ejemplo, ¿cómo lo vive una persona con autismo desde fuera? Sabemos que muchas personas no tienen lenguaje, que otras tienen lenguaje, pero no sé si les entiende, porque hacen unas construcciones difíciles, raras, porque no son las que hacen todo el mundo, porque no son lenguaje espontáneo… Bueno, pues por ejemplo, Clópez Grandin decía de niña, omitía palabras como el verbo ser, los artículos, los indeterminados, todas las cosas que no significaban algo concreto, de manera que imaginaba su lenguaje, pues completamente de indios en este caso, son muy difíciles de comprender, ¿no?, simplemente porque no sabía utilizarlas, porque no sabía que quería decir algo tan poco concreto como un artículo indeterminado. Las personas con autismo tenemos mucha dificultad para conceptualizar, entonces las cosas son concretas, y la palabra que uno dice significa una cosa, no significa múltiples cosas, ¿no?, eso produce muchísimas dificultades, ¿no?, para relacionarse con el mundo, o todo lo sensorial, todo lo sensorial, el no ser capaz de tomar una imagen o una experiencia global, sino perderse en los detalles completamente, ¿no?, las dificultades que esto genera. Entonces, ya teniendo esta perspectiva un poco del mundo autista, ¿cuáles serían las necesidades respecto al diagnóstico cuando nos metemos los médicos en ello? Hasta el punto cuarto, realmente hay muchos profesionales que pueden hacer esta parte del diagnóstico, el tema de los síntomas del autismo, que hemos recorrido en un minuto, porque creo que ya no era objeto de esta charla, pues eso desde el ámbito de la psicología, de la educación de cualquier experto en autismo, de cualquier persona que trabaje con ellos, en ese tren se puede diagnosticar. La inteligencia, el lenguaje y la capacidad educativa son fundamentales también de evaluar, y normalmente como en parte de las competencias de los psicólogos, son fundamentales porque sabemos que de la inteligencia y del lenguaje y de la capacidad comunicativa en general depende bastante del diagnóstico, y la conducta educativa es la que más se relaciona con la calidad de vida. Pero hay otros dos aspectos que creo que son donde ha habido bastante de la vigencia por parte de las instituciones, que son en el diagnóstico diferencial, hormánico y psiquiatro y psiquiátrico, y que no pueden quedar fuera del diagnóstico, como creo que la autora Carmen Moreno me ha justificado previamente. Una evaluación médica está siempre justificada en un cuadro que parece un rastro nuestro artista. Una evaluación médica que puede ser simplemente una evaluación clínica, es decir, una historia clínica y una exploración, y unas pruebas médicas sólo cuando se considera necesaria. Porque no todas las personas con autismo tienen que tener necesariamente una resonancia, unas pruebas médicas muy complejas, esperemos que en el futuro tengamos suficientes pruebas como para ir diagnosticando cuál es el problema concreto de cada persona y esté justificado a tres cosas. Hoy por hoy hay que intentar hacer lo que sea razonable para poder intentar llegar a encontrar alguna causa si es de las que conocemos hoy en día. Pero no más, hay que intentar también no marear a estas personas que ya bastante tienen con sus dificultades de comunicación. Voy a dar cuatro pinceladas porque el diagnóstico diferencial orgánico del autismo es tremendamente amplio y sobrepasa claramente la capacidad de esta charla para entrar en él. Pero hay una serie de síndromes conocidos. Al final, menos de un 10% de los casos podemos diagnosticar de forma etiológica. Es decir, el comportamiento de esta persona autista tiene que ver con que tiene una elección del cromusoma quinto, que es importante de cara a ver si los padres también la tenían y podemos dar un cierto consejo genético. O ver si es algo que puede aparecer en otros miembros de la familia. O esta persona tiene un problema metabólico que se puede resolver quitando de la dieta no sé qué o dando en la dieta no sé qué, como por ejemplo con la fenilcetonuria. Hay pocas enfermedades, pero las que hay son conocidas hasta ahora, pero las que hay es importantísimo no dejarlas, porque no queden desconocidas. Sabemos que el autismo cada vez más se considera una alteración sistémica de todo el organismo. No solo del sistema nervioso central. Cierto es que los problemas de comportamiento y los problemas de adaptación, de funcionamiento y al final los problemas fundamentales que tienen para la vida tienen que ver con la afectación en el sistema nervioso central. Pero cada vez hay más estudios donde desde distintos puntos de vista, distintas especialidades, distintos expertos van mirando cómo funciona el organismo de estas personas. Y con mucha más frecuencia de lo que se encuentra en la población general, encontramos alteraciones a las que muchas veces todavía no podemos dar sentido a nivel metabólico, a nivel inmunológico, a nivel de neurotransmisores, a distintos niveles. Repito que solo en muy poquitos casos eso nos lleva a un diagnóstico que permita un tratamiento concreto, que vaya al origen de las cosas. Pero ya hay algunos autismos que detectado la causa en la infancia muy temprana, se pueden hacer cosas. Eso es el objeto, os decía, de parte de los estudios que es responsabilidad de los médicos hacer. Nos tenemos que implicar en el diagnóstico hacer lo que es de nuestra competencia y que otros profesionales no lo pueden hacer porque si no se va a quedar sin hacer. Por ejemplo, este es un estudio de metabolismo oxidativo en pacientes con trastorno de Asperger. Va en la línea de otros estudios que han demostrado que las personas con autismo o un grupo de personas con autismo podría tener una capacidad antioxidante disminuida, una capacidad de liberar de toxinas el organismo. El organismo siempre por su propio funcionamiento y por estar expuesto a la vida, al ambiente, a los contaminantes, a las toxinas alimentarias, a todo, necesita una buena capacidad de limpieza de todo eso. Bueno, parece que en el autismo de forma crónica y a lo largo del desarrollo quizás eso no es óptimo y sobre todo en determinados casos de autismo se ve más claramente porque se asocia, por ejemplo, a enfermedades mitocampiales que es donde suceden estas cosas humanamente, donde se generan esos limpiadores antioxidantes. Os decía también alteraciones inmunológicas, la mayor parte de las veces poco específicas pero que dan cuenta de algunas alteraciones dietéticas, de intolerancias alimentarias, a veces incluso de caprichos y restricciones alimentarias que algunas de estas personas pueden tener y es importante evaluarlas a veces y estudiarlas desde luego. También a nivel estructural, cuando ya vemos cómo está conformado el cerebro de estas personas después de que esos genes o ese ambiente intrauterino haya hecho su labor a lo largo del crecimiento y maduración cerebral, pues al final se producen unas alteraciones en la estructura del cerebro. Esta es una revisión que hicimos el año pasado de todos los artículos que hay donde hablan de redes neuronales alteradas en pacientes o personas con autismo frente a personas con controles. Y como vemos, no lo vemos, pero bueno, pues lo puedo decir, aquí hay un listado de regiones o circuitos que tienen que ver con la cognición social y lo largo que es la barra indica el número de estudios que hay donde se han demostrado diferencias entre el autismo y controles sanos. Entonces, sobre todo, en regiones como el girofusiforme, con la nínsula, todo lo que tiene que ver con zonas de lo temporal, todo lo que tiene que ver con lo que parece que se relaciona con la cognición social, pues hay una alteración de funcionamiento. Cada vez estamos intentando buscar más qué alteraciones funcionales hay y no estructurales. La diferencia sería que aquellas alteraciones estructurales son daño ya hecho y de alguna manera estático y estable, con lo que no vamos a poder hacer nada. Pero, si encontramos alteraciones de funcionamiento, a lo mejor eso, si vamos a los mecanismos intermedios de enfermedad, a lo mejor podemos revertir algunos de los problemas que encontramos. Las distintas guías de diagnóstico, de estudio de los trastornos de espectro autista, como es los pacíficos del año 2005, recomiendan distintos pero parecidos protocolos para hacer el diagnóstico diferencial. Es decir, tengo una persona con autismo, qué pruebas médicas le tengo que hacer. En relación con qué síntomas que yo vea o en relación con qué aspectos de la exploración física que yo encuentre en la persona, tengo que hacer un electroesfalograma o tengo que hacer una prueba genética o tengo que hacer una resonancia. Esto es fundamental. No podemos hacer unas baterías gigantes a todas las personas sin tener una razón para ello. En este protocolo, por ejemplo, el hecho de que una persona tenga un fenotipo característico, es decir, fenotipo sería, todos más o menos tenemos unas formas reconocibles, más o menos estándar, pero hay personas que de repente tienen unos ojos con una forma muy diferente o con una separación muy diferente o tienen los dedos de la mano también con una separación muy grande o un pliegue determinado debajo de los ojos. Cuando hay alteraciones dismórficas, está muy justificado buscar causas orgánicas. Cuando hay antecedentes familiares de retraso mental o hay retraso mental en la propia persona, también está muy justificado hacer búsqueda de causas orgánicas, sobre todo si el niño es pequeñito. Hay enfermedades metabólicas que producen grave retraso mental y que si se tratan en la infancia pueden evitar que ese retraso mental permanezca. Si ya tenemos una persona con mucho retraso, con 30 años, pues ahí nos va a dar un poco igual porque esa alteración metabólica ha influido durante el desarrollo y la construcción del cerebro, como si dijéramos la conformación del cerebro. Esas cosas las tenemos que detectar pronto. Entonces, ante un niño con una grave discapacidad en la infancia y si hay antecedentes familiares o hay retraso mental o hay un fenotipo determinado, hay que hacer pruebas. Por ejemplo, alteraciones en el tiroides, por ejemplo, alteraciones en los aminoácidos. Muchos tendréis la experiencia de chavales donde se hacen unas baterías de pruebas metabólicas inmensas que la gran mayoría de las veces no arrojan ningún resultado útil, pero es imprescindible hacerlas en niños o con gran retraso o bien con regresiones en el desarrollo. El electroencefalograma exactamente igual. En todos los casos no es necesario. Si yo veo un chaval de 12 años con un síntoma de Asperger muy claro y sin ninguna sintomatología física que me sugiera que pueda haber crisis convulsivas, aunque nunca le hayan hecho un electroencefalograma, yo no se lo voy a pedir porque es que no voy a encontrar nada seguro. Pero ante cualquier sospecha clínica de que pueda haber cualquier tipo de crisis o si hay problemas de lenguaje importante en un niño pequeño o si hay regresiones en el desarrollo de manera que el niño decía frases y ahora dice palabras. En esos casos es tremendamente importante hacer pruebas neurofisiológicas en el electroencefalograma de sueño y diurno porque ahí sí que nos podemos encontrar crisis que son tratables y que puedan mejorar el pronóstico. Entonces, lo mismo con la resonancia cerebral. Dice, digas no de rutina, solo solicitar si hay hallazgos en las pruebas previas o si hay síntomas clínicos que nos evidencien. Para eso, repito, la exploración física y la historia clínica médica es imprescindible siempre las pruebas a veces. Este es un ejemplo para que veáis la rentabilidad de las pruebas. Es una publicación del año 2010 de pruebas genéticas hechas a casi mil personas con autismo, ¿no? Como veis, y la mitad tenían un diagnóstico, casi la mitad, de trastorno autista como tal. Pues el cariotipo, que es lo primero que se hace en genética, solo tenía alguna creación reconocible en un 2% de los casos. ¿Eso qué significa? Que hay que hacerlo en todos los casos, que no, bueno, pues ahora mismo el consenso es que depende del fenotipo. O sea, si es un fenotipo donde no hay retraso mental, donde no hay características físicas reconocibles, donde no hay ningún indicador de que pueda haber una creación genética, bueno, pues no es imprescindible. Se puede hacer en algunas circunstancias, pero no es imprescindible. Pero esos protocolos de qué es rentable en cada momento hacer porque nos puede dar algún resultado, es fundamental que los vayamos desarrollando. Según van mejorando las técnicas genéticas, ya hay muchas pruebas de subtelómeros, de microarrays, un montón de cosas que van dando un resultado. Entonces probablemente en más casos va a ser necesario hacer los estudios. El síndrome de X-Tragil, pues en un 0,46% de esos mil, van muy poquitos. Pero si añadimos retraso mental o si añadimos dismorcias, entonces vemos que los casos con cariotipo alterado ya aumentan a un 3%, de X-Fragil a un 5,6%, casi un 6%, y de alteraciones en los microarrays, que serían los CMA, pues si hay dismorcias y retraso mental, pues en un porcentaje alto hay alteraciones en los microarrays. Hoy por hoy, muchas de ellas no sabemos lo que significan, porque estamos viendo que hay un error o una diferencia en la información genética de esa persona, que es distinta de lo que se encuentra en la población general, y tenemos que estudiar qué tipo de proteínas va a producir o se va a generar a partir de esos genes alterados. Entonces, bueno, pues vamos teniendo catálogos de genes y de regiones del ADN que vamos viendo lo que sintetizan y qué proteínas dan, y entonces vamos viendo cada vez más de si son funcionales, si no son funcionales, si pueden ser mutaciones espontáneas o vienen de familia. Entonces, bueno, este tipo de pruebas hay que hacerlos tampoco con una expectativa muy alta de que a uno le van a dar el diagnóstico concreto. En pocos casos va a ser así, en otros casos es incrementar un poquito el conocimiento sobre esto que al final va a redundar en un diagnóstico más preciso en muchos casos. Os voy a presentar unas poquitas diapositivas, muy pocas, de un estudio que hemos hecho, todavía muy preliminar, no hemos hecho todavía análisis estadístico ni nada, pero lo que hicimos fue coger 200, los primeros 200 pacientes que llegaron con un diagnóstico de autismo o bien a la MITEA o bien a servicio de drogoceriatría en un periodo determinado y ver a nivel orgánico qué cosas tenían, qué pruebas se les habían hecho y también qué resultados había de esas pruebas. Entonces, a modo de ejemplo simplemente, porque aunque decimos que la mayoría de las veces no encontramos nada significativo que nos lleve a un tratamiento, pero pequeñas cosas encontramos siempre que nos indican que ese organismo tenía alteraciones a nivel generalizado desde muy pronto. Por ejemplo, en estos 200 pacientes nuestros atendidos, un 24% habían tenido un ingreso en el periodo neonatal, mucho más alto que la población general. Muchos habían tenido o problemas de ser pretérmino, durante ese tiempo, de sufrimiento al final del embarazo o de desarrollos intrauterinos lentos, que es ese DRI, de ser más pequeñitos de lo que les correspondería, es decir, ya nos va dando cuenta de que había problemas de crecimiento global, probablemente también cerebral desde muy prontito. Crisis convulsiva, en estos 200 solo había 4, muchos más con alteraciones en el electroencefalograma, pero con crisis clínicas solo 4. En esa infancia, claro, en ese periodo neonatal, luego a lo largo del tiempo muchos más. Y te dice en 11 casos, sabemos que, bueno, pues un 24% son muchos, ¿no? Son 50 chavales que habían ingresado en servicios de neonatología. De toda la muestra de 200 pacientes, 90 tenían hecho un electroencefalograma. De esos, el 70%, un poquito más, era normal y un 18, casi un 20%, tenían alteraciones. Hombre, ya es un número que parece que merece la pena. No se había hecho a todos, probablemente ese 10% era gente que es que no había ninguna clínica que pudiera sugerir que hubiera alteraciones. Pero tenemos que ir afinando eso, tenemos que ir afinando el seleccionar bien esos pacientes que necesitan más pruebas o menos pruebas, ¿no? De estos mismos 200 pacientes, un 14% tenían crisis convulsivas, activas, ¿no? Hay que decir que no es una muestra representativa de la población general de autismo. Nuestra muestra tiene una edad media bastante baja. En nuestros casos son niños o adolescentes. Todavía les queda recorrido para llegar al probable 20-25% de población autista que suelen tener crisis convulsivas a lo largo de la vida. En nuestra muestra, la edad de inicio eran cuatro años, pero al ser de eso, ya os digo, una muestra de neuropediatría y una muestra de admitea de estos primeros años, pues había, hay probablemente menos crisis de las que hay en la población general de autismo. Antecedentes familiares de epilepsia en estos 205%, desde luego, si hay antecedentes familiares de epilepsia en una persona con autismo, pues siempre hay que hacer pruebas fisiológicas dentro de un parograma o potenciales educados. Resonancia cerebral de los 200 pacientes que miramos había realizado en un 87% de los casos. Y el resultado es que se habían encontrado alteraciones en casi un 30% de los casos. La mayoría de ellas, inespecíficas, pero van dando información sobre dónde más frecuentemente están las alteraciones y algunas específicas y relacionadas con enfermedades tratables. Entonces, como conclusión de este diagnóstico orgánico, sería que la historia clínica y la exploración neurológica son imprescindibles siempre y deben guiar la búsqueda de pruebas, la realización de pruebas, dependiendo de esa exploración. Como la presentación clínica del autismo es tan diversa, tan heterogénea, claramente es un diagnóstico etiológico complejo el que hay que hacer. En general, tenemos que decir que todavía las pruebas complementarias que tenemos tienen poco rendimiento, poco rendimiento diagnóstico. En pocos casos, afinamos. Sobre todo las pruebas metabólicas. Las pruebas de resonancia, las pruebas de electroencefalograma tienen un rendimiento un poquito mayor. Más veces nos dan claves de qué es lo que le pasa a la persona. Este tipo de análisis de casos y de estudios nos sirven para ir refinando cuáles son los protocolos que tenemos que realizar. Esto es un trabajo en marcha, no se pretende que se lea. Este es el protocolo que nosotros más o menos utilizamos y que es nuestro borrador que permanentemente vamos corrigiendo para saber en qué casos vamos haciendo qué pruebas. Si vemos un chaval con autismo que tiene síntomas regresivos tempranos, pues esa persona no puede quedar, desde luego, sin falogramas, sin unas pruebas metabólicas y toda una serie de cosas. Si es una persona que tiene retraso mental o alteraciones dismórficas, entonces es imprescindible en un estudio genético. Cuando hay síntomas gastrointestinales, también haces un estudio gastrointestinal. En este caso, en mayoría de las veces, con poca especificidad de resultados. Y otros síntomas específicos. Entonces, este es nuestro panorama, nuestro protocolo que vamos modificando y que iremos modificando más según se vayan afinando las pruebas diagnósticas y según vayamos viendo que las pruebas diagnósticas van rindiendo diagnósticos específicos. Bueno, esto es por compartir con vosotros que, realmente, el programa Mitea de Detención Médica para pacientes con trastorno de discapacidad es algo muy novedoso. Decía antes la directora general de la Rosaría de Sanidad. Realmente está novedoso que, sin tener resultados todavía, solamente lo que es el planteamiento del programa, el diseño y su puesta en marcha, lo han publicado a la Vista Europea de Psiquiatría General. Porque parece realmente, bueno, pues algo novedoso y algo que debería extenderse de una manera o de otra. Y, aparte de ese diagnóstico orgánico más neurológico que os estaba comentando, siempre conviene hacer un diagnóstico diferencial psiquiátrico. La patología grave de los niños, la patología mental grave de los niños, básicamente se divide en tres grandes áreas. Una sería los trastornos calentados del desarrollo, otra sería el retraso mental cuando predomina claramente la discapacidad intelectual y el autismo, los rasgos autistas son mucho menos prominentes. Y cuando hay una alteración de criterio de realidad como síntoma principal, entonces hablaríamos de alguna psicosis. Pero en muchos casos, y más, según va aumentando el concepto de TEA, y hablamos cada vez más de TEAs no específicos o de TG no específicos, ahí estamos metiendo pacientes que en la evolución, personas que en la evolución estamos viendo que pueden tener distintos cuadros psiquiátricos. Y eso es importante. Claro, un autismo de Kanek probablemente es un diagnóstico bastante estable en el tiempo, muy estable, es muy difícil que cambie. Pero un trastorno general de desarrollo no especificado, bueno, pues con estos prevalentes que estamos dando de 1950, dice la Confederación, y bueno, incluso algunas más altas, ahí estamos metiendo muchos casos de niños con un desarrollo anómalo de forma global y que en la evolución van a tener distintos diagnósticos, algunos de ellos de trastorno mental. Ya en la adolescencia, los diagnósticos diferenciales fundamentales serían también con psicosis y con trastornos de la personalidad, ¿no? Es raro que encontremos niños de 14, de 15, de 16 años, donde según haya visto un servicio sanitario, haya un diagnóstico de trastorno de personalidad, según lo haya visto un servicio educativo, haya un diagnóstico de trastorno de espectro autista, y eso tenemos que refinar bien el diagnóstico. En algunos casos está justificado, porque sabemos que hay psicosis que en la infancia pues se comportaban como trastorno general de desarrollo. En otros casos hay que precisar mejor el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en este caso del autismo y de la esquizofrenia, pues hombre, entre un autismo de cáncer y una esquizofrenia paranoide no tiene nada que ver, nadie los confundiría. Pero entre una esquizofrenia de inicio muy temprano, pongamos a los 8 años, un trastorno generalizado de desarrollo no específico de más o menos alto funcionamiento, a lo mejor no están tan claros los múltiples, ¿no? Y eso es algo que, desde luego, es la competencia fundamental del psiquiatra, ¿no? En la adolescencia, os decía, se pueden confundir trastornos de Asperger con trastornos de personalidad por evitación y hay que hacer un diagnóstico diferencial preciso, sobre todo de cara a la intervención, no es tanto por tener un nombre más o menos adecuado, sino porque el tipo de intervención psicoterapéutica, el tipo de terapia para los problemas de relación social que tengan las personas va a ser distinto. Si hablamos de un TGD tipo Asperger, si hablamos de un trastorno de personalidad de evitación, lo mismo con el trastorno obsesivo-compulsivo, que muchas veces es comorbido al trastorno de Asperger, pero a veces hay confusión diagnóstica. Estamos diagnosticando a lo mejor un trastorno obsesivo-compulsivo como Asperger o al contrario. No hay otros detalles por cuestiones de tiempo, incluso en trastorno de Asperger y el trastorno antisocial de la personalidad. La imagen que quiero dar es que el trastorno de Asperger, cuando no se diagnostica temprano, cuando empieza a aparecer en la adolescencia, es un diagnóstico complicado y que conviene hacer un diagnóstico diferencial claro. Bueno, y no me voy a enrollar más. Quiero dejar un poco de tiempo para la discusión o para preguntas. Quiero agradecer a todo el equipo de la Universidad del Trabajo, agradecer a la Federación y invitar a que se sigan ahondando cada vez más en lo que es el diagnóstico médico, el diagnóstico diferencial y tratamiento médico de estos trastornos que creo que es la pata en este momento más floja de todas las que sustentan el autismo. Muchísimas gracias.